Estas páginas recogen los diarios personales de Harrison Schaeffer. Los escribió como si hubiera llevado una cámara en todos y cada uno de los episodios de su vida. El deseo expreso de Harrison fue destruir todos sus diarios. Si eres de los que respetan los deseos de los muertos, no abras este libro. Gracias por ver el video.